Música Planeta 23 en Esports presenta De Arrebato El programa de la mujer para la mujer Más estilo Más belleza Más salud Más superación personal Dos horas más con Marisa Yergo Y su equipo de expertos para lograr balance a tu alcance Una producción de High Residence y de Arrebato Música 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 Hola que tal amigos como están Muy buenos días De hecho es mediodía Son las 12 Está acompañándonos hoy Becky Galván Como todos los jueves Para hacer nuestra meditación Que corresponde justamente a esta hora A nivel mundial Ya saben que hay muchas personas En todas partes del mundo Que están haciendo meditación en este momento Así que unámonos con ellos Becky Bienvenidas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues bueno vamos a empezar Para que todos los televidentes De este hermoso programa Arrebato Puedan sentir esa luz A través de los ángeles A través de sus ángeles Que los acompañan donde están Vamos a sentir la gracia divina Recordar que somos una hermosa chispa de luz Una hermosa chispa de luz Eso es muy importante Que lo reconozcamos Para que obviamente Recibamos la bendición de los ángeles A través Pues obviamente nuestro Para enviarlo a la tierra Inhalamos profundo Profundo Aliento de vida Y exhalamos Ricamente Aliento de vida Nos ubicamos en un color rosa Un color rosa maravillosa Que nos une Al hermoso Universo A la hermosa esencia divina A la cual pertenecemos Ahora visualicemos Imaginamos O vemos Sentimos El color azul Un color azul Que nos da la tranquilidad La espiritualidad adecuada Un color dorado Que nos permite Reconocer la bendición del padre Aquí en la tierra En este momento Inhalamos Exhalamos Y con estos tres colores Unidos desde la divinidad El universo La tierra La humanidad Sobre todo Sentimos como nuestros corazones Comienzan A latir de alegría Una alegría maravillosa Nos da por sonreír Sonreír Nos da la oportunidad De limpiar nuestro interior Quitar esas capas De tristeza Capas obscuras Capas de culpa Capas de energía No grata Propia o ajena Y empezamos a iluminar Nuestro interior Nuestro interior Con estos tres colores Azul Dorado Y rosa Y nos visualizamos Ahora dentro De un hermoso corazón Y dentro De este corazón Alegre Armónico Bendito Nos da la oportunidad Para darle esa luz A la hermosa Madre tierra Madre gaya Pachamama Que pues está dispuesta A darnos Todas las bendiciones Que ella por naturaleza Da Simple y sencillamente La tierra Recibe la semilla La cubre La papacha Le cae el agua Recibe el sol Y la semilla germina Pues imagina Que estás enviando Millones de semillas Rosas Azules Y doradas A esta hermosa tierra Que las toma Con amor Con alegría Con gratitud Y estas semillas De colores Germinan Germinan Para que esta Madre tierra Maravillosa Reciba de ti Amado hermano Amada luz El amor La espiritualidad Y la gran bendición De conexión Del padre La sabiduría El conocimiento Y el amor Inhalamos profundo Agradecemos Porque las semillas Ya han sido Colocadas en la tierra La tierra Las ha recibido Con mucho amor Retirando Cualquier Cualquier Situación Que por ahí Estuviera Dando la bendición En este momento Se manifiesta Aquí y ahora La bendición Y la luz La unión Empieza A iluminar Y estos tres colores Se invitan A que la tierra Vuelva a ponerse Verde Que donde brota El agua Naciente Nace el agua Donde corre El agua Corren ríos Maravillosos Donde hay lagos Donde hay cascadas Donde llega Al mar Donde todos Estamos iluminando De estos rayos Solares Maravillosos En esta nueva etapa En esta nueva frecuencia En esta nueva energía Inhalamos profundo Damos gracias a Dios Y a los ángeles Por esta luz Entregada a la tierra Inhalamos Exhalamos Y damos gracias A nuestro corazón Por trabajar unidos Muy bien Regresando Y que rico La verdad Yo los invito Nuevamente Una vez más A que todos los días A las 12 exactamente Pongan un recordatorio En la agenda De su teléfono Para que suene Y en ese momento Dedíquenle unos minutos Unos instantes A un pensamiento Lleno de amor Positivo Para todo lo que es Nuestro planeta Nuestro país La humanidad Ustedes elijan El destino De todos estos Pensamientos positivos Créanme que vale la pena Porque todo lo que damos Regresa a nosotros Multiplicado Así que Si estamos deseando Amor, paz, salud Alegría, felicidad Imagínense lo que nos va a regresar 70 veces multiplicada Las bendiciones y la prosperidad Si lo quiero Claro que lo quiero Lo queremos Muy bien Nos vamos a corte Y regresamos Acuérdense que estamos aquí Con ustedes En De Arrebato Hola, soy Marisa Yergo Y este es mi perfume Te invito a ver Todos los martes En Por la mañana Nuestra sección Es cuestión de actitud Con temas que nos interese Y nos hace reflexionar Recuerda A las 8.30 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! La nave apare La nave apare ¡Gracias por ver el video! 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 que son padecimientos, vamos a decirlo baratos, hay otros padecimientos, infartos, embolios, muchas otras cosas que requieren hospitalización, efectivamente, entonces de donde van a surgir los recursos, si no hacemos una previsión en este momento para cuando seamos personas mayores, otra de ellas, otra de estas estadísticas que me gusta poner aquí siempre cuando platico de este tipo de situaciones, son las probabilidades de seguir trabajando, actualmente la capacidad de que una persona en un momento dado trabaje cuando sea mayor, estamos hablando de que el 53% de las personas adultas mayores, es decir personas arriba de 60 años, realizan algún trabajo doméstico, que el 28% continúan trabajando, son económicamente activos, que el 19% no puede realizar ninguna actividad porque no tiene la capacidad, porque no tiene los recursos físicos a lo mejor para poderse dedicar a esto, pero solamente el 4% imagínate, de estas personas que se encuentran económicamente activas, son dueñas o son empresarios, son líderes de su propio negocio, que características les genera esto, que tienen ingresos superiores a lo que en un momento dado tiene la diferente población, esas personas no la van a sufrir, no van a tener padecimientos o situaciones críticas, van a tener como resolver lo que se les presente, pero solo son el 4%. Exactamente, pero que pasa con todos los demás, con esta población que te decía yo del 28% económicamente activo, gana menos de los salarios mínimos, que queremos entonces, cuando yo tenga 65 años, trabajar por hobby o trabajar por necesidad, por esa necesidad a veces no voy a recibir lo que yo necesito, eso es una de las cosas que nos preocupan, sobre todo en el tema de la mujer, porque la mujer va a tener una esperanza de vida aún mayor. Y bueno, son temas también que como aseguradora de vida 100% mexicana, conocemos el mercado mexicano, la situación de las mujeres mexicanas, y es una actividad que hemos estado nosotros difundiendo, programas como el tuyo, que queremos hacer conciencia de esta situación que nos espera en un futuro, personas que a lo mejor de 30 a 35 años no están en su mente ahorrar, están en el mejor momento para tomar una decisión y ir previendo ese futuro, que tarde o temprano vamos a estar viviendo. Sí, se va a presentar, eso es ineludible, y la verdad es que sí necesitamos cambiar como mexicanos ese concepto de dejar las cosas para cuando ya suceden, necesitamos aprender a hacer un poquito de previsión en ese sentido, a empezar a tener concepto del ahorro, ojalá ya lo tuviéramos un poquito más arraigado, pero bueno, nunca es tarde. Imagínate las familias antes, las familias mexicanas, 7 hijos, y entonces entre los 7 se podían ver, mantener a los papás. Siempre había alguien, ¿no? Siempre había alguien. Ahora ya la situación de las familias mexicanas está cambiando. Para empezar hay 2 hijos, 3 máximo, muchos se van a otros países, o sea, pueden ser toda una serie de cosas que antes no pasaban. Y hay familias que ya no piensan tener hijos, ya están pensando nada más en tener el perrito o el gatito. Híjole, si a ver si los mantiene el gato. Y yo creo que no los va a mantener. Y otra cosa sobre ese tema, ¿no? Nuestros padres empezaron a tener hijos a los 20 años. Sí, esa es otra cosa muy importante. Entonces, cuando llegaban a una edad de retiro, 60, los hijos mayores tenían 40, 45 años. Eran personas que ya estaban más estables económicamente. La situación actual, tú lo mencionabas, uno o dos hijos, pero las personas, las mujeres, empiezan a tenerlos a los 30 y ya a veces hasta cercanos a los 35. Mucho más adelante, claro. Imagínate cuando una persona que tiene a su hijo a los 30 años de edad y cumpla 60 años, que es un periodo donde ya vas a poder empezar a pensar en tu... El hijo apenas está abriendo camino. Exactamente. Entonces, ponerle la carga a esta persona joven de que me mantenga. Imagínate que a eso le estamos dejando a nuestro...